Voy a tumbar la casita Para que la quille un día sin vivir Corre que la piedra se runde Corre que la piedra se runde Y a Dios que ese merumbe Adentro de mi alma y aquí también Muy bueno amigo Antonio Álvarez Y a Dios que lo dices Adentro de mi alma y aquí también Y que en tu encuentro andes por aquí Mañana comienzo, mañana en la casita Y ojalá también sin olvidarme de ti Y que se escuche el grito por Chim y Primo Aquí el rapu que no volvió Que pasa llena chiquita Y para todos Rodríguez Corre que la piedra se runde De piedra con piedra y sin para ti Voy a tumbar la casita Para que la quille un día sin vivir Por que la piedra se runde Por que la piedra se runde Y en la casita se runde Y en la casita se runde y adiós que ese derrumbe adentro de mi alma lo imagíname quiero que ronda ahí tu fantasía y que tu recuerdo ande por ahí mañana el comienzo y arriba el refugio y arriba el refugio que se escucha mi primo